aquí comienza panorama informativo qué tal cómo están sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de panorama informativo contenido noticioso que llega usted a través de las pantallas del kina televisión y por supuesto mediante sus diversas plataformas digitales comenzamos la presente edición contándoles que la cooperativa de artesanos y productores hecho a mano elqui de vicuña fue reconocida la conmemoración regional del día mundial del turismo que se desarrolló el pasado 25 de septiembre en la comuna de los vilos los detalles en la nota que preparamos para ustedes entre el 24 y el 30 de septiembre en chile se está conmemorando el día mundial del turismo efeméride que busca resaltar la importancia de esta industria y su impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país bajo el lema turismo y paz este 2024 las direcciones regionales de turismo junto a municipios y organizaciones públicas y privadas han preparado diversas actividades para promover el turismo sostenible y responsable en particular en la región de coquimbo el evento tuvo lugar en la comuna de los vilos el pasado miércoles 25 de septiembre jornada que consideró un mercadito de emprendedores de la provincia del choapa cocina en vivo y la distinción empresarios turísticos de cada comuna de la región de coquimbo instancia en que se reconoció la cooperativa de artesanos y productores hecho a mano el kit de la comuna de vicuña es bueno como vicuña no podríamos estar ausente de estar en esta conmemoración a nivel regional cierto el conmemorando el día mundial del turismo una instancia donde se ha logrado reconocer a diferentes instituciones del mundo turístico cierto por su aporte a la industria y contentos porque como vicuña estamos presentes nuestros amigos de la cooperativa de productores y artesanos hecho a mano que se han adjudicado este reconocimiento por su gran trabajo han desarrollado en la línea del turismo de la comuna de vicuña así que muy contentos por eso y estar acompañándolo en esta actividad estamos muy contentas agradecidas porque ha sido un trabajo no nada tan fácil porque como cooperativa nadie sabía cómo funcionaba ninguno de los que estamos en la cooperativa todo ha sido de cero ha sido harto trabajo es un trabajo es una empresa social la cooperativa y los frutos se están empezando a ver ya y a partir sobre todo este reconocimiento es muy bonito trabajar en una cooperativa y poder expresar a través de nuestro trabajo nuestro oficio y recibir un reconocimiento como este el turismo lo hacen el sector privado principalmente en su contacto y en su trabajo con los distintos visitantes y turistas que llegan a la región es por eso que ellos en su trabajo de 365 días porque los servicios no paran hoy día fueron homenajeados y distinguidos en cada una de las comunas la idea es que sea este día un día especial para ellos y por supuesto reconocer toda su labor y entrega a nuestro destino región de coquimbo el día mundial del turismo fue proclamado por la organización mundial del turismo de las naciones unidas en septiembre de 1979 proclamación que tuvo el propósito de señalar la importancia del turismo como sector económico global su impacto en el empleo y su capacidad para fomentar la comprensión cultural y la conservación de la biodiversidad continuamos con las informaciones y les contamos que a través del convenio firmado por las autoridades de vicuña y san felipe se desarrolló esta primera acción de hermanamiento que fue la instalación del busto de gabriela mistral en la ciudad específicamente en la avenida yungay a la altura de calle prat donde aún se mantenía emplazada la base que hoy vuelve a sostener a la poetisa chilena más detalles en la siguiente nota en la avenida yungay de la ciudad de san felipe quedó instalado el busto de gabriela mistral donado por la municipalidad de vicuña en el lugar existió una estatua de la poetisa hace algunos años atrás lo que fue destruida y nunca recuperada hasta este 2024 así lo relató la alcaldesa de san felipe carmen castillo taucher quien relató que en ese lugar existe un busto pero fue vandalizado por antisociales que robaron la escultura que homenajaba a gabriela michael hace algunos años atrás estamos con don rafael vera el alcalde de vicuña presente en un momento histórico para nosotros porque recuperar a gabriela mistral en un monumento y que lamentablemente fue dañado y pues en forma muy cruel por muchos años no estuvo presente su busto y hoy día se reinstala en nuestra comuna manteniendo una historia que para nosotros es muy importante ustedes vieron de que hay una placa que quedó ahí vacía por muchos años y hoy día contamos con este busto que nos han sido donados a través de vicuña que tiene esta función de ir dando a conocer la vida de gabriela mistral a través de esta actividad darla a conocer y para nosotros es un honor contar con con esta devolución finalmente de el busto a través de ustedes así que agradecida de vicuña y bueno un saludo enorme porque este hermanamiento ya comienza y no vamos a tener ningún ninguna duda de continuar esta relación de trabajo para poder ir conociendo cómo vicuña iba avanzando en un progreso turístico que para nosotros nos interesa esta deuda histórica fue remarcada por el cineasta sanfilipeño bernardo kesney hablando de la gabriela decapitada lo cual fue mencionado en una escena de la película historia geografía del artista local lo que dio pie para que la actual administración municipal iniciara las gestiones de recuperación del busto de la novel poetisa dando esta forma con vicuña hoy día gabriela michael ha vuelto a san felipe y digo ha vuelto porque producto de un acto vandálico desapareció gabriela michael y era no era justo y esto habían pasado muchos años de que esto había ocurrido y la alcaldesa tomó contacto con nosotros y nos pidió efectivamente que que un lugar donde se quiere a gabriela michael volviera a estar volviera a llegar gabriela michael y es por eso que hicimos la gestión extrajimos el busto y hoy día lo estamos inaugurando creo que es un bonito momento para san felipe pero también para vicuña ver el reconocimiento de que vecinos de nuestro propio país cuando muchas veces en tu país no existen efectivamente estos reconocimientos vecinos de nuestro propio país como respetan y quieren a nuestra gabriela michael en este sentido el alcalde rafael vera castillo presente en la inauguración del busto sostuvo que se trata de una mujer transformadora una mujer que sin lugar a dudas es la más trascendente en la historia de nuestro país por lo mismo es necesario hacer su difusión a lo largo de chile quien también estuvo presente fue daniel muñoz pereira delegado presidencial provincial de san felipe concagua autoridad que agradeció este gesto de la comuna de vicuña si realmente estamos muy agradecidos y muy contentos de tener también la presencia del alcalde de la comuna vicuña acá en la comuna de san felipe entregando una donación que se hizo en un convenio entre los municipios respecto a un busto de la poetisa gabriela mistral acá en la comuna de san felipe realmente es un lindo gesto y además es una manera de cooperar entre las comunas respecto a distintas materias materias de cultura de turismo así que queremos agradecer por supuesto esta iniciativa que tiene el municipio de vicuña en salir hacia el resto de las comunas y de las regiones mostrando lo que es tan nuestro y de vicuña que es la poetisa gabriela mistral así que muy contentos primero de recibirlos acá y de que hayan realizado esta donación en conjunto al municipio de san felipe de esta forma a través del convenio firmado por las autoridades se desarrolló esta primera acción de hermanamiento que fue la instalación del busto gabriela mistral en san felipe específicamente en la avenida yungay a la altura de calle prat donde aún se mantenía emplazada la base que hoy vuelve a sostener a la poetisa chilena y con esta información vamos a nuestra primera pausa permanezca en la avenida de panorama informativo estás viendo panorama informativo hola mi nombre es carelia molina torres presidenta del mundo azul teaba y del ki y te quiero invitar a sumarte a nuestra campaña solidaria teatón y cómo nos puede ayudar fácil realizando un aporte solidario a la cuenta que aparece a continuación te esperamos este próximo 5 de octubre en la plaza gabriela mistral de vicuña tendremos muchas actividades y sorpresas para más información búscanos en instagram y facebook como autismo valle de elqui nos vemos la droga mata destruye niños jóvenes familias y sueños hoy somos número uno de américa en consumo de marihuana cocaína y pasta base entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia por eso además de combatir con fuerza el narcotráfico debemos prevenir que los niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron la mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos escúchalos guíalos infórmate del nuevo plan nacional elige vivir sin drogas ministerio del interior y seguridad pública gobierno de chile hola mi nombre es pedro araya tapia soy vice campeón nacional en la categoría 55 y 59 años bueno actualmente soy el monitor de la academia municipales de tenis de mesa se juega con una paleta una pelota y una mesa el single se juega a los 11 puntos y el doble se juega a los 21 puntos el eje de nuestra academia recreativa es divertirse y relajarse el eje formativo es para crear el semillero del futuro estamos ubicados aquí en la casa del deportista en la calle chacabuco las clases son de martes y jueves de cinco y media a siete la tarde pueden participar personas desde los siete años hacia adelante te invito a ser parte del mundo del tenis de mesa aló necesitamos yo el coque está en mi casa se está llevando el fuego está llegando de los vecinos aló por favor vengan para acá los vecinos no amor quien es manuel de la pega y en que trabaja y por qué te llama tanto te voy a revisar el whatsapp dame tu clave facebook o tienes algo que ocultar y la de instagram estás viendo panorama informativo regresamos de nuestra primera pausa y nos mantenemos en el ámbito comunal porque con el propósito de sensibilizar y concientizar a ciudadanos y autoridades sobre la importancia de proteger los cielos nocturnos y la capacidad científica y astronómica presente en la región de coquimbo se está planificando para la última parte del año la iniciativa llamada apagón por nuestro cielo la cual tendrá lugar en la comuna de vicuña este evento se determinó en la comisión por el cuidado de los cielos nocturnos instancia de participación multisectorial que permite unificar las capacidades tanto públicas como científicas presentes en la zona levantando acciones y estrategias para garantizar el cuidado del cielo y hacer frente al principal desafío la contaminación lumínica compartimos con ustedes registros de la jornada como presidente de la comisión para la protección de los cielos en nuestra región que sabemos que es una actividad importante tanto científica por la investigación astronómica que se realiza pero también turística hemos estado desarrollando con fuerza el astroturismo recordar que ahora hay un día nacional iniciativa que surgió desde la región y lo que queremos hoy es conmemorarla y también relevar la actividad científica y turística con un apagón lo vamos a realizar en la comuna de vicuña agradecerle al alcalde rafael vera quien ha facilitado y ha estado disponible para que podamos hacer esta actividad una actividad muy interesante porque nos permite desarrollar ciencia y a la vez visibilizar la importancia del cuidado de nuestro cielo oscuro para desarrollar estas actividades tan potentes como la observación astronómica y el turismo el astroturismo que son relevantes en una región que se caracteriza justamente por tener los cielos más limpios de nuestro país el apagón consta de como lo dice la palabra apagar una comuna completa para concientizar sobre la protección y el cuidado de los cielos entendiendo que no solamente cumple un rol para la investigación científica sino también para el desencadenamiento productivo el turismo en las comunas y de la región entonces en función de esto agradecemos la disponibilidad y la disposición del alcalde de la comuna de vicuña que se puso a disposición de este desafío de poder trabajar en conjunto con los demás estamentos públicos los investigadores y el mundo privado para avanzar a pagar esta comuna completamente para propiciar la investigación la medición de los instrumentos y también propiciar de que más personas visiten el valle ocupen los hoteles en términos muy coloquiales como en los restaurantes porque eso también genera un desencadenamiento productivo porque el cielo y el turismo y cielos sanos y bien cuidados finalmente generan que la gente visite estas comunas y deje recursos importantes para los municipios y para los pequeños emprendedores de los distintos sectores bueno valorar primero que nada la creación de esta comisión que ya viene funcionando hace bastante tiempo valorar que efectivamente se dirigía por el delegado presidencial por qué razón porque sentimos efectivamente de que el cuidado de nuestro cielo es algo que tiene que colocarse arriba de la mesa que tiene que ser parte de nuestras preocupaciones los cielos que existen en esta región también la región de antofagasta y atacama son diferentes a lo que puede ocurrir en cualquier otro lugar del mundo por ende potenciar cuidar nuestro cielo debe ser parte de nuestras acciones sin lugar a duda esta acción que se quiere realizar para colocar en valores apagando nuestro cielo y demostrar la belleza tiene que ir de la mano con diferentes acciones entre otras la seguridad y es ahí cuando nosotros tomamos las palabras del delegado presidencial de que vamos a tener todo el contingente que sea necesario primero como científico es súper importante poder reunirnos con autoridades y saber que existe un compromiso del gobierno para el cuidado de los cielos ya que afecta a la biodiversidad la salud humana y la ciencia que hacemos dentro de nuestra región que está muy ligada también al astroturismo y poder desarrollar el apagón ahora en vicuña que ya ya pudimos confirmar que va a ser en vicuña es un hito súper importante estamos hablando de la región estrella estamos hablando que vicuña está posicionado a nivel mundial como uno de los sectores más importantes con el astroturismo recordemos que hace poco tiempo tuvimos la cuna mundial del astroturismo entonces desarrollarlo en ese punto específico tiene una importancia para la sociedad para la comunidad pero tiene una importancia muy importante para nosotros como científicos para nuestros estudios que vamos a hacer nosotros la nueva norma lumínica tiene una trascendencia superior dado que no sólo incorpora la preocupación que tenemos que tener por el cuidado de nuestros cielos desde la perspectiva de la observación astronómica sino que también incorpora la variable salud humana y la variable de biodiversidad por eso que eventos de difusión de concientización como el que estamos planificando tiene tanta importancia dado que nuestra región es la región con mayor biodiversidad del país con el mayor endemismo donde tenemos una población importante que nos preocupa su estado de salud las condiciones en que vive y además tenemos una zona de las más adecuadas en el planeta para la observación astronómica y queremos compartir con ustedes un panorama imperdible para este fin de semana se trata de la obra primavera con una esquina rota una adaptación de emilia noguera de la obra estrenada por teatro ictus en 1984 y que basada en la novela homónima del escritor y poeta mario benedetti retrata la vida de una familia separada por la represión ejercida durante la dictadura uruguaya y el exilio a méxico en 1973 bajo la dirección de jesús urqueta se encuentran en escena los actores nacionales daniel muñoz paula charín roberto poblete marcela medel nicolás zárate y camila oliva una coproducción de teatro ictus junto a la corporación estadio nacional memoria nacional que se presentará en el teatro municipal de vicuña este próximo viernes 27 de septiembre la entrada es totalmente gratuita y por orden de llegada la apertura de puerta se realizará a las 19 30 horas un evento para mayores de 14 años compartimos con ustedes la invitación en voz de sus protagonistas hola a todas las amigas y amigos de vicuña este viernes 27 a las 20 horas en el teatro municipal de vicuña voy a estar con la compañía de teatro ictus presentando la obra primavera con una esquina rota así que nos vemos este viernes soy marcela medel actriz de la obra primavera con una esquina rota que este viernes 27 de septiembre a las 20 horas se presenta en el teatro municipal de vicuña los esperamos un abrazo amigas amigos de vicuña les habla roberto poblete para hacerles una invitación al teatro donde en su teatro el teatro municipal de vicuña cuando este viernes 27 a las 20 horas les invitamos a ver primavera con una esquina rota una obra basada en un libro de mario benedetti y en una versión de emilia noguera con la dirección de jesús urqueta el grupo de teatro ictus con todo su elenco tendrá mucho gusto de mostrarles a ustedes este magnífico trabajo camila oliva marcela medel la gran paula sharín además nicolás zárate el maestro daniel muñoz y que les habla roberto poblete estaremos allí para presentar esta pieza usted no se la puede perder viernes 27 a las 20 horas en el teatro municipal de vicuña usted y yo tenemos una cita ahí nos vemos y con este imperdible panorama vamos a nuestra segunda pausa continúe la sintonía de panorama informativo estás viendo panorama informativo aló aló necesitamos llorar aló y ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! El regalo Luna Pena presentó al Instituto Nacional de Derechos Humanos un detallado informe sobre las medidas adoptadas para combatir la crisis hídrica, principalmente las centradas en garantizar el acceso al agua y el consumo humano. Entre las acciones expuestas se encuentra la entrega de suministro de agua potable para camiones aljibes, fortalecimiento de pozos profundos y plantas desalinizadoras de emergencia que van a privilegiar el consumo humano, los acuerdos de redistribución con las juntas de vigilancia y los apoyos al mundo agrícola. Una reunión que forma parte de un trabajo mancomunado entre el gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que busca garantizar el derecho al acceso al agua en las comunidades. Tenemos algunas reacciones. Hemos estado perfeccionando nuestro sistema, tenemos un desafío grande. Nuestra región, producto del cambio climático, experimenta una sequía ya estructural y eso demanda que el Estado siga haciendo esfuerzo. Estamos buscando también innovar en algunas soluciones. Estamos trabajando, por ejemplo, con la comunidad de Alfalfares, con colaboración con el Instituto para poder llevar una solución más permanente a las personas que lo requieren y esperamos ir replicando este tipo de iniciativas en distintos lugares de la región, sobre todo en los sectores rurales donde más escasez del agua. Sabemos que esta es una región que está con crisis hídrica desde hace ya 14 años. Entonces es importante que cada persona que vive en esta región conozca claramente que el agua es un derecho y cómo tiene que cuidar el agua. Bueno, tuvimos una muy buena reunión con el delegado presidencial y con los Ceremis que tienen que ver con los temas de agua, donde pudimos hacernos una imagen muy clara de la situación general del agua en la región. que es una situación bastante grave y que hay que ir poniendo atajo ya que tiene que ver con el cambio climático una parte, pero hay otra parte que tiene que ver con el manejo del recurso natural. Y estamos llegando al final de la presente edición de Panorama Informativo. Queremos agradecerle por haber permanecido en nuestra sintonía. Será hasta una próxima edición. Que tengan una muy buena jornada. Esto fue Panorama Informativo.